Hola Libra, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina Libra. Hoy quiero compartir contigo esta lectura para tus energías, para tu signo, para esa personita que tú conozcas que sea de la energía de Libra del mes de octubre 2022. Libra, vamos a ver qué es lo que te puede estar esperando. Acuérdate Libra que todo queda y cae con tus resonancias, cómo estás dispuesto a recibir mensaje, cómo estás dispuesto también a ver circunstancias o a dejar personas atrás si es necesario. Todo y queda siempre con vuestra responsabilidad de actuar o de no actuar. ¿Vale Libra? Comenzaremos Libra octubre 2022. Wow Libra, fíjate nada más. Aquí tenemos el diablo y en el fondo del mazo tenemos el mago. El mago nos dice que eres una energía muy creativa, una energía que tiene absolutamente todo a sus pies, una energía que sabe manejar todos los asuntos de su vida desde una calma, pero a veces también tu impulsividad puede ser un gran beneficio para ti. Pero como comenzamos la lectura con el diablo, nos tenemos que enfocar en las advertencias. ¿Vale? Puede ser Libra que tú o las personas a tu alrededor no estén en plena onda. Aquí hablamos del diablo, de los apegos, pero también de enfermedades, de personas tóxicas, pero también de tu propia impulsividad. Maneja el mes de octubre desde la calma porque acuérdate, muchos de ustedes, la lectura de septiembre se lo hizo realidad que los deseos fueron cumplidos para todas esas energías. Seas viudo, seas de edad más avanzada, soltero, triángulo amoroso, lo que seas tu caso, aquí siéntete siempre bienvenido. Porque aquí recibirás las cosas que son positivas y las cosas que no te agradan tanto, pero son importantes de saber para tu poder dirigir tu vida en el rumbo divino y el rumbo perfectamente equilibrado para ti. ¿Vale? Cuídate de verdad de gente que te apasiona mucho y te quiere sacar de tu casita. Cuídate de tentaciones, de firmas, ¿vale? Pero sobre todo de apegos, Libra. Eso es una advertencia muy grande. Ahorita vamos a entrar en la lectura, ¿vale? Fíjate nada más que las cartas no se quieren dejar barajar, Libra. Eso ya me muestra que algunos de ustedes no quieren que algo salga a la luz. Si tú eres una Libra plenamente equilibrada, si tú eres una Libra que tiene todo en su vida, que te sientes en plena onda, pues nada más sácate de esta lecturita lo que tú de verdad sientas que resuena contigo. ¿Vale, mi amor? Vamos a ver. Libra, mira qué bonito. Ya tenemos aquí un par de cosas que a mí me gustan. Uy, Libra, fíjate. Wow. Te iba a decir un par de cosas. Mira, Libra. Ojo al ojito. Dos veces el enemigo de Dios. Mucho cuidado, Libra. ¿Vale? Con tu propia impulsividad, con tus propios apegos, con tus propios miedos, con tus propias pasiones. Acuérdate que la comunicación es lo más importante. Acuérdate de revisar cada firma. Acuérdate que el pasado no debe regresar a tu presente y mucho menos a tu futuro. Acuérdate que tras el diablo puede venir una torre, es decir, un fraude, una decepción, un dolor, una pérdida, un algo que te puede sacar de onda y te puede meter en un encierro. Para evitar esto, afortunadamente tenemos esta lectura que ya nos avisa de tener mucho cuidado. Si, Libra, tú estás en una relación narcisista, si tú estás con una persona donde hay mucho apego, ¿vale? Si tú estás con una persona que te ha traicionado mucho o que te roba energías, aléjate. Ojo con hechizos, ojo con amarres, ojo con personas que quieren llevarte a un lugar, a una situación, a un camino donde no es lo tuyo. Si tú no eres correspondido en algún lugar, con alguna persona, en algún momento, aléjate y pon las personas en su lugar, pero respetándote siempre a ti mismo. Es importante, Libra, ¿vale? Afortunadamente, eso ya fueron las cosas más desagradables, ¿vale? Sí hay que tener mucho cuidado porque puede haber una pérdida. Pérdida, pérdida por un fallecimiento, pérdida de memoria para algunos de ustedes que padecen de Alzheimer a lo mejor, o un familiar que esté enfermo, ¿vale? Pérdida también de una relación, pero si esa relación se termina, es porque te espera una nueva aventura que se llama vida. La lectura se va a tratar de recordarte ver con los ojos de la verdad, recordarte que te hagas conscientemente consciente que la vida está a tus pies, que tus sueños no únicamente se van a quedar un sueño, que la ayuda te va a venir, ¿vale? De ti mismo, pero también de personas ajenas. Aquí tenemos mucha comunicación por temas del pasado, temas familiares, temas por una madre, temas por una abuela, temas por una hermana, o sea que temas familiares, energías femeninas, pero para uno de ustedes también se hace visible una situación de la infancia que puede ser por malos tratos o puede ser por rechazos o puede ser de abandonos. Está muy bien para que superes ese trauma, para que superes ese dolor, si es que es tu caso, ¿vale? Libra, afortunadamente vemos que aquí hay muchas oportunidades para ti en la área económica, en la área del amor, en la área laboral, en la área de cualquier problema, cualquier sustancia que no es buena para ti, déjala atrás. Si ustedes escuchan, que yo me repito algunas veces, ¿vale? Es porque el tarot me dice, acuérdaselo. Lo que esa energía de Libra hará después será su tema. Pero aquí te estamos brindando la oportunidad de vivir una vida diferente a lo conocido si es que quieres cambiar algo de tu vida. Si quieres lanzarte a una aventura, híjole, hazlo. Si quieres elevar tus elegías, pues a través de meditaciones, a través de música de sanación, a través de diálogos, a través de salir de tu zona de confort, a través de entrar en un círculo plenamente diferente, ¿vale? Aquí el tarot te dice, Libra, confía en ti. ¿Cuánto más soporta tu dolor, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu ser? ¿Cuánto más quieres estar esperando a una persona? ¿Cuánto más quieres encerrarte? ¿Cuánto más quieres estar dependiendo de alguien? No más. Tú decides. El día tres vas a tener una recaída, alguno de ustedes, otros una pérdida económica, otros también un dolor emocional, un dolor corporal por algo que va a poder suceder, pero es necesario que suceda, ¿vale? Para que después te puedas recuperar. El día seis estamos viendo que una solución, un perdón, un nuevo camino, un nuevo ánimo se va a estar dando porque Libra no se queda mucho tiempo hundida, hundido. Libra no se da mucho tiempo para que las cosas se retrasen. Libra no está mucho tiempo en una tristeza, excepto que eres una Libra que todavía le falta un poquito más de ánimo. El día tres te puede venir la noticia de un embarazo, de alguien nuevo que entra a la familia, ¿vale? También de un tema familiar o de un tema de una amiga o de un tema de alguien cercano a ti, ¿vale? Donde para alguno va a ser una alegría muy grande, para otros va a ser otra vez un recuerdo a algo vivido. No permitas que cada vez que algo se cambie en tu vida sea un recuerdo negativo, que si no, créate matices absolutamente nuevas. Porque es súper importante. Aquí se dan embarazos, sí, y los que ya no están dispuestos a quedarse embarazados es un renacimiento, es un descubrimiento, es la fuerza de voluntad. No te apegues al dinero. Otra vez aquí, ¿vale? Si tienes que invertir, invierte en una inmobiliaria, en una casa, en una compra, en una venta, en un regalito, en lo que quieras. Invierte el dinero para que así el dinero pueda regresar a ti, porque el dinero no lo podemos tener guardado toda una vida, porque entonces no asumimos absolutamente nada. Es decir, ahorros importantes, pero también invertir para que regrese el dinero a ti. Algunos de ustedes no les va a faltar de absolutamente nada. Algunos sí van a tener una herencia, pero sobre todo muchos de ustedes van a tener apoyo de una energía que va a ser una pareja, ¿vale? O amigos, pero son hombre y mujer, dos personas, de la energía de cáncer, pis y escorpio, que son muy favorables para ti. A lo mejor traes esa energía también en tu carta natal, que te van a ayudar a ver el mundo diferente, te van a ayudar a salir de esa relación tóxica, te van a apoyar en muchas situaciones, pero para eso has de hablar y encontrar el camino, el término medio para entrar en esa claridad, en esa sanación. Si tienes una dificultad con un hijo, con un sobrino, con una energía menor que tú, ¿vale? Una energía más infantil hasta los 20, 25 años, permite que esa persona, que esa energía también descubra la vida a su manera. Aquí el tarot te quiere decir, Libra, todo estuvo bueno. El camino que te se está abriendo es el camino de la claridad. El camino donde vas a crear matices nuevos. En un camino donde las oportunidades laborales, las oportunidades económicas, las oportunidades en el amor se van a elevar. Es un regalo muy divino en decir, puedo confesar que yo he vivido mucho y puedo confesar que en el día de hoy yo como Libra, o sea que tú, me doy la gran oportunidad de sanar porque quiero sanar. De perdonar porque quiero perdonar, de vivir porque quiero vivir, o sea que tú eliges, pero cuídate también de esas tentaciones que te pueden sacar de onda, ¿vale? La salud, hay que cuidarla, la salud de un familiar también, la salud de alguien cercano, puede que esté un poquito bajo energías, puede caiga, pues un retraso en la salud, pero acuérdate con la medicación suficiente y la terapia correcta van a salir adelante. Las circunstancias para alguno de ustedes o para algún familiar son también que esa salud pues no se puede recuperar y entonces aquí puede haber una supuestamente pérdida por un fallecimiento, ¿vale? Prepárense, no va a ser para todos, pero los que ya sienten esa vibra es porque esa personita ya se tiene que ir. En el mes de septiembre, octubre vamos a vivir muchas pérdidas por fallecimientos, de muchas edades diferentes, de muchas maneras diferentes, forma parte de una gran limpia que está haciendo el universo, que está haciendo Dios, que está al mundo mundial muy activo, ya lo dije hace meses, ¿no? Prepárense y agradezcan que hayan podido compartir ese periodo de vivir con esa persona y acuérdense que ustedes tienen todavía una misión muy grande en ese plano terrenal porque las puertas se le están abriendo de una manera imprevista y de una manera muy bonita. Los solteros en el amor, solteros, viudos, separados, los que buscan el amor fuera de su vida normal, ¿no? No es la hora de entrar en una relación de pareja. Si hay alguien que te quiere brindar amor, ¿vale? Si hay alguien que quiere compartir contigo, pero cuidado que puede ser que esa persona o te vaya a ser infiel o que vaya a ser un triángulo amoroso o que esa persona ya esté casado o casada y tú no lo sepas, cuídate de un dolor emocional. Los que están en una relación de pareja, hay también un par de altibajos, sobre todo no permitan que familiares se metan, no permitan que las madres se metan, las hermanas, no permitan que nadie ajeno pueda turbar esta relación de pareja. Pero si vemos relaciones y personas que están en plena onda, siguen adelante, aquí te dice el tarot, es importante de saber que aquí dirige antes, tras el diablo, te puede venir la torre y la torre significa no te rindas. Salte de tu zona de confort, salte de todos esos encierros y vive la vida porque Dios quiere que la vivas. Hay muchas personas que van a encontrar el amor fuera de su relación de pareja, el amor hacia un nuevo trabajo, el amor hacia las ganas de vivir, el amor hacia la creatividad que habita dentro de ustedes. Es algo maravillosísimo porque te digo, aunque pienses que la vida no te brinda mucho, aunque estés en una encrucijada, aunque no sepas qué camino de tomar, aunque alguien te confiese algo, aunque tengas la vista nublada, aunque lo que sea te mientan, aunque tengas que enfrentar desafíos, aunque te sientas desequilibrado, lo sea lo más negativo, tú puedes. Acuérdate que la vida está por venir y el mundo está para vivirlo. Aquí hay una ayuda divina de muchas maneras diferentes, pero aquí te exige que acuérdate, Libra, que nada se come tan caliente como se guisa, ¿vale? Y que en tus manos está hacer de lo imposible lo posible. Tenemos las letritas 2, 3, 6, 7, 26, 76, 67, 62, el 33, el 9, el 66, el 12, el 5, el 15, el 20, 4, 9, 11, híjole, y el 14, y el 45, 46, 57, 88, 68 y 34. La letra A, I, X, H, Z, W y la M. Libra, adaptas las letritas y los numeritos a tu circunstancia, y si no, déjalo ir que será para otra personita. Pero acuérdate que las primeras dos semanas del mes de octubre se trata mucho de una renovación interna, de estar muy atento de las personas que te rodean, muy atentos a tus decisiones, muy atento a todo lo que te trae una confusión, pero también abierto a toda la esperanza, a toda la confianza, a toda esa energía positiva, sobre todo en la área amorosa, en la área sentimental y en la área económica, porque te vas a mover en un terreno muy diferente para crear una base mucho más estable y más maravillosa que te puedes imaginar. Toda una aventura que vas a poder vivir en el mes de octubre y vamos a ver en qué dirección vamos a estar viendo cómo Libra se está manejando. Libra, te dejo un corazón. Muchas gracias por tus likes, por tus suscripciones, por tus comentarios. Quieres apoyo con tus comentarios para mucha más gente, ¿vale? Y las personas que encuentren los caminos hacia los canales de tarot, ¿vale? Es importante que sepan que su intuición los lleva hacia esos canales, incluso a mi canal, porque hay algo que en su subconsciente necesita removerse y por eso siéntense siempre bienvenidos y bien recibidos, ¿vale? Libra, lectura privada a través de WhatsApp, escríbeme, organizamos tu lectura, ¿vale? Los miércoles, una de la tarde, hora México, hacemos los chats en vivo, donde con mucho gusto respondo a todas esas preguntas que tengas en ese chat. Y cada miércoles, repito, tienes la gran oportunidad de hacer tu pregunta. Libra, acuérdate, aquí se abre una verdad. Los deseos que no se fueron cumplidos en el mes de septiembre, en el mes de octubre, tienes la gran oportunidad de que te se cumplan, pero acuérdate, ojo al ojito, con todo lo que no es bueno para ti, para que luego no estés ni llorando, ni haciendo pérdidas, ni ser decepcionado de absolutamente nada ni nada, y mucho menos de ti mismo por haber recaído o por haber caído por la misma piedra. Libra, gran lectura, a ver lo que tú comentas y a ver cómo tú ves esta lectura. Te dejo un gran abrazo, Libra, y nos vemos. Bye.